¿De qué sirve hablar si no solucionamos nada? Ya no le importa la relación, me lo hace a propósito. Si le hablo sobre el tema, terminamos peleando. Si estás viendo este video es porque seguramente sentís dudas sobre si continuar o no con la relación después de que tu compañero o compañera te fue infiel. Es muy común que luego de que se descubra el engaño comiencen las peleas y las actitudes defensivas. Generalmente en este momento sentís que no hay disposición de su parte para reconstruir la confianza rota. En esta etapa empezás a perder el interés y te preguntás si tiene sentido seguir intentándolo. Esto pasa por la acumulación de malas experiencias al querer conversar y mucho desgaste emocional. Aparece el pensamiento de que ya no hay nada por hacer y va bajando la interacción en la pareja, quedando solo momentos desagradables. Día a día se deteriora el vínculo y se alejan cada vez más emocionalmente aunque sigan compartiendo el mismo techo. Como psicóloga experta en infidelidad, quiero decirte que este momento de indiferencia es el resultado de varias situaciones negativas que se sumaron. Una comunicación que no es efectiva, la dificultad tuya de reconocer tus propias emociones y expresar tus necesidades con asertividad y la dificultad de tu pareja para afrontar las consecuencias de su engaño. Si esto no lo resuelven, tarde o temprano estas actitudes van a terminar matando la relación. Si te encontrás en este momento, no dejes que pase más el tiempo para buscar ayuda especializada. No esperes para cambiar la situación. Envíanos un mensaje desde el link de la bio para conocer cómo podemos ayudarte.